A eso, miren. Continuamos aquí en la departamental, en el Talulero. ¿Se acuerda usted de un caso de un adolescente que perdió la vida? Queremos ver cómo va el proceso legal, judicial, y pues quién mejor que nos lo diga que el director departamental. ¿Dónde estamos en el Perú? Este es justamente una visita de gestión. O sea, algunos de los temas que normalmente se trabajan desde el Bosch, que es el tema de salud y el tema de protección a la niñez. Lo pondría yo más en estos casos, porque es un caso grave. Hay un niño fallecido y es algo de lo que lo han dicho las autoridades y hoy vengan a que los informen. O sea, no pueden ser los despisentes y dejar que esto camine de manera normal. No, 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 no. Ellos tienen que ser muy activos y ser parte del ente de la investigación. Así es. No hay comunicado siquiera en la departamental del caso. Bueno, pues vamos a preguntar, gracias, José. Pues aquí vamos a ver. ¿Yo de qué produjo? Sí, yo creo que lo voy a hacer. Bueno, pues sí. Las plazas están en su propio... Directoras departamentales de educación, dice, reteneró julio 2018. Ahí están los nombres de los directores, directoras. El dirigir un departamento de sistemas educativos complicado. No es un jardín de rosas. ¿Verdad? No es un jardín de rosas. Pero también saben cuáles son los... Falta de maestros. Sí, la infraestructura de... Es muy complejo. Sí, la infraestructura de... Es muy complejo. Es muy complejo. Gracias. Gracias. Señor director, por favor, se me pasa la mano. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Y qué? ¿Qué se debe de 크 démocrate? ¿Qué se debe de 크 Patrick? ¿Y si no voy a salir va a pensar en el portal, eh? ¿Sigue eso? Vamos a matar. ¿Qué? ¿Los trabajos quién? Manto de poder. No, ah, que bueno. Manto de poder. ¿Qué? Manto de poder. No, ah, no. No, ah, no. No, ah, no. No quiero ver. Gracias. Pero más oportuna no pudo ser, o inoportuna, dependiendo de qué vas a ver. Sí, me la prestaba. A ver, preparé. De la cucaracha también. Sí. Poniente ahí, canta. ¿De qué también era la fosa esa? Porque esa es la fosa para trapar gracias. Estar así está. Sí, unos tres mil, tres mil, tres mil. Sí, porque interesa estar con hierro para... Sí, sí, sí. Pero entonces... Ah, es nada. A ver, por eso parece algo. Por eso no. Sí. Sí, sí. Continuamos, secretario Leu. Para que sepa dónde estamos hoy los diputados de dos. Van a averiguar cómo va el proceso de este adolescente que pierde la vida. Para ver si ya han comunicado. Qué acciones han tomado para que no se vuelva a repetir. Y, pues, si están adheridos al proceso de mutilación judicial que está. La que esperamos paraished yo sí recibí. Así que sí sus devotos. Los diputados proceden con vistas para que no se vuelvas. ¿Tu kunateras están tomados a su thres? 30 segundos y vamos a ir a preguntar al director ¿dónde está parado? ¿qué está ocurriendo con este proceso? porque no nos quiere nada 30 segundos e iniciamos con el director 30 segundos y vamos a ir a preguntar al director bueno, señor director vamos a empezar la traducción la gente lo está esperando yo tengo previdencia constitucional me acredita y usted me va a atender no cuando le venga a dar la gana usted no se atiende, por favor porque esta oficina no es la mía si, esto yo no tengo porque tengo previdencia constitucional si, por favor gracias bueno bueno, ya me acredito aquí está mi predicación mi lacer diputado en los congresos de la república de Iván David Morales ya te pregunto ahora pero solo si me permiten si me permiten si seguimos perdón antes de entrar en materia yo si quiero dejar bien claro que acá se hace presente el diputado Oscar Argueta y a Iván David en el cual yo no tuve ninguna situación con la relación únicamente entraron a mi despacho sin pedir ninguna como ellos expresan sin pedir ningún espacio para poder pese a que estaba teniendo dirigencias dentro del mismo ellos entran al despacho y me dicen que tengo la obligación de poderlos atender inmediatamente y que no se tiene que anunciar sin apelación y esto es para atenderles y escuchar seguimos en la respuesta de pacífica de educación la amistad porque no hubieron respuestas de parte del director el que no le dice nada es porque no tiene nada que decir es decir el cuate no ha dicho absolutamente nada por la mamá fíjate yo tenía la duda de la mamá que no vamos que están asentiendo a los niños pero al menos no dice él eso dice él sociocultural si porque dijo un montón de palabras solo él entendía nunca te dijo el abordaje así lo que queremos saber precisamente la atención hacia la mamá del niño en este evento trágico y que esté en investigación bajo reserva pero él como director departamental ¿qué hizo? evidentemente nada porque si hubiera hecho algo hubiera dicho mire diputados lo hicimos de esta manera este fue el proceso pero no tiene nada que decir porque no ha hecho nada entonces se enconcha se perdió la vida de un niño le vale gorro le vale gorro gobierno provida ¿cómo? el gobierno provida el gobierno provida de Alejandro de Matei no le da la atención que debería darle a los adolescentes a la mamá de este niño de este evento trágico ojalá que la investigación pues continúe vamos pero que también de aquí de la departamental tomen alguna acción o algún posicionamiento ¿verdad? para darle respuesta y sobre todo que no se repita y eso tiene la política que vamos a hacer la experiencia el día lunes y si no nos lo manda venimos que esté muy bien cuéste mucho y pues trabajando para vos